Debería dar igual Bueno, sábado por la mañana en Jaca Ya estamos preparando los aviones para irnos Ahí tienes a Antonio Luis haciéndose su selfie Para enviárselo a su nieta Vamos, que no te conozco Nos van a decir la frecuencia de Francia Cuando tengamos que hablarnos algo entre nosotros Ponemos la principal, la correlativa Nos vamos a Cabo Norte ¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado a Ixel Esta es la primera etapa Aquí tenemos un reactor de estos de los años 50 Antonio Luis que va al baño Nuestro VL3 El... ¿Cómo se llama este? Bueno, el de Ángel Portilla Y vamos a repostar Pero de momento parece ser que no hay nadie Como veis, estamos en medio de un bosque precioso Bueno, aquí tenemos las primeras disputas entre pilotos De que mi avión es mejor que el tuyo El mío es más rápido Ahí tenemos a Gerardo ¿Qué hay de comer? Un poquito más Sopa de espada No, crema de espada No, crema de espada Chupa de espada Un minuto, ¿no? No, 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 no No, no, no Minestros La única cosa es que el sobre El sobre costa 50 euros Dice que el menú es 50 euros Hay mucho hijoputa aquí ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, hemos aterrizado en... No me acuerdo de dónde ¿Cómo se llama este aeródromo? Chambley Chambley Y estamos aquí echando gasolina y se lo aprende de la instalación que tienes que poner aquí Esto lo voy a grabar para mandárselo a Isidro Bueno, las instalaciones son grandísimas Son dos pistas Estamos muy bien Son dos pistas El aeródromo este Es que lo grabo porque merece la pena Lo grabo porque merece la pena Las instalaciones estas En un aeródromo aquí en medio De la nada Igual que en Totana Toma nota Toma nota Joder Bueno Nos han echado No sabemos si es sin pagar Y nos han echado del restaurante Del aeródromo No aguantan una Y al final Nos hemos tenido que venir aquí A la casa de huéspedes Esta de aquí del pueblo Es un вес por el pueblo Y al final Es una Y it's Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Gracias por ver el video.